Y solo me queda desearle suerte a Juan y nos vamos con su música. Un aplauso, señores. ¡Juan Formel! ¡Palmas! ¡Oye! ¡Muévete! ¡Deja, oye, pero déjate llevar! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Dale con el corazón! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Dale con el corazón! ¡Muévete! ¡Muévete! Si tú quieres movimiento regular, mírame, mírame, mírame. ¿Qué será que el ritmo traigo pa' gozar? ¡Mírame, mírame! ¡Muévete! ¡Esta noche tú nadie! ¡Muévete! 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 ¡Muévete con el corazón! ¡Los papá! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Nór Ahí lo vemos. ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, 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 muévete! ¡Ahí no va!